El mundo es mi familia, con la música, el puñeco y el mundo es mi familia Recuérdame, con el tiempo firme amor, recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón, y cerca me tendrás, hasta el año te cantaré, soñando al regresar Recuérdame, 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 si me gritarás o me llorar Ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que el rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Me estuvo al revés, ay mi amor, ay mi amor Quiero que piensas que lo entiendes, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poco que sigo loco Me estás adivinando, en qué estoy hablando Y así estoy saliendo Que me muerto, un poco el mar ¡Qué bonito, qué bonito! Yo, 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 yo Y así estoy saliendo Ya tú me vuelves, y estáis un poco loco Tú me quedé, me despega, yo siempre eché una idea Porque con mi cabeza muerta, lo ves, un poco loco Tú me quedé, me quedé, me quedé, me quedé Todo es un poco loco con mi cabeza juega.